Música ECO CULTURA TV COMUNITARIA ECO CULTURA TV COMUNITARIA de nuevo con su audiencia en un programa especial el octavo arte que da la palabra un río de palabras hoy estamos con la presencia de dos grandes compañeros dos grandes personajes del proceso cinical paraguayo, Bernardo Rojas, secretario general de la CUT-A, y Pedro Parra, dirigente del sindicato Sinoma, sindicato metalúrgico luqueño de la República de Luque. De manera que hoy vamos a conversar con estos dos compañeros. Y ustedes saben que yo resido en Venezuela y estoy de paso por Asunción, pero con una alegría especial por ser parte del equipo de Eco Cultura TV Comunitaria y en esta ocasión recibiendo a dos grandes compañeros, dos grandes dirigentes de nuestro país. Y vamos a comenzar pidiéndole a Bernardo y a Pedro que den un saludo a la audiencia de Eco Cultura TV Comunitaria. Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los que nos miran por Eco Cultura TV. Tengo que decir que yo no esperaba esta infraestructura que tiene Eco Cultura, que es muy hermosa, muy importante y que puede ayudarnos mucho también en la difusión de los proyectos, programas y luchas del movimiento sindical como una comunicación alternativa para los trabajadores. Así es que muchas felicidades también por eso y de nuevo gracias por invitarme. Bernardo, eso que planteas yo te adelanto ya. Existe la posibilidad de establecer un convenio entre Eco Cultura TV Comunitaria y la CUT-A. Pedro, un saludo para Eco Cultura. Hola, bien. Eco Cultura, con mucha alegría, un saludo especial. Está en la cámara el director de Eco Cultura, Raúl González. Y hoy, efectivamente, más contento todavía porque Bernardo Roja, un antiguo compañero luchador de sindicalismo en el Paraguay, tenemos la... El sector de la construcción. El sector de la construcción, un sindicato muy importante en el país. Y Rodolfo Romero Garcet, nuestro compañero de siempre, viajante, en esta ocasión lo traigo por Asunción y aprovechamos la oportunidad entonces para compartir un poco con Bernardo Roja algunos aspectos de la realidad del sindicalismo nacional y a nivel internacional. Al mismo tiempo, con Rodolfo Romero, que está más por Venezuela, pero un poco como él está viendo la situación en ese país. Difícil, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces, un saludo muy especial, con alegría a la audiencia de Eco Cultura TV Comunitaria. Muy bien, Pedro. Se supone, Pedro, que te llegaste, como siempre, a CES con chipas de colonel jugado. Sí, mira, te lo he dicho. Después vamos a pedir los chacudos. Sí, claro, claro. Después vamos a pedir los chacudos. A mí no los chacudos. Bueno, Raúl, vamos a pedirle a Bernardo que nos haga un comentario sobre la situación política, especialmente en tres aspectos. Primero, la crispación política general. La palabra crispación política lo introdujo en el país Horacio Cárdenas. Él habló de que había tanta crispación política que él renunciaba a la pretensión de ser reelecto presidente de la República. Pero después, su comportamiento crispó de verdad el escenario político del país. ¿Cómo desde la CUT-A se está viendo este tema de la crispación política? El otro tema, primero vamos a abordar esto, pero vamos a decirle ya a nuestro auditorio, a nuestros oyentes, que el otro tema importante es la movilización campesina, porque obtuvieron un triunfo sensacional. El Senado tuvo que aceptar, aprobar mejor el proyecto de ley que presentó todo el movimiento campesino, reconociendo esta situación de crisis especial por lo que atraviesa el medio rural paraguayo. Y el tercer aspecto que no podemos no mencionar es esta emergencia del movimiento estudiante. Este es un fenómeno que no todo el mundo está analizando con seriedad, porque yo sostengo que llegó el momento de la nueva generación que irrumpe en el país y que no puede ser reprimido como reprimió Stromer y que generó toda una juventud frustrada como la generación nuestra. y este es un tema importante. Pero comencemos con la crispación política. ¿Cómo ves esta cuestión? Se habla de Marito, se habla de Peña, se habla de Alegre y parece que Afara ya renunció a la pretensión y está apoyando ya directamente a Marito. ¿Cómo ves el escenario político en este momento en el país y su incidencia sobre el movimiento senegal? Muy bien. Pero antes quiero decir una cosa, Rorro. Usted acá, Pedro. Pedro es un compañero especial. No sé de dónde saca tantas fuerzas para seguir esta gran lucha. Pero yo siempre digo... Sí, totalmente. Y yo siempre digo que ustedes dos son una reserva moral de aquella generación de dirigentes sindicales que nos dio el movimiento sindical paraguayo desde la ECA que yo me acuerdo, de la ECA del 60 más o menos, yo me acuerdo. Y que nos enseñó como primer punto la honestidad. importante. Que es lo fundamental, la transparencia, esa caluntad. Cuando... Fulgencio Barrio. ¿Cómo? Fulgencio Barrio. Eugenio Fernández. Eugenio Fernández. De la construcción. Claro, de mi gremio, el compañero de sindical. El video con Manuel. Ese. Ese no tiene sustituto. Gráfico. No tiene sustituto. Entonces siempre tenemos que hablar y reivindicar esa generación de dirigentes, porque me parece que el movimiento sindical paraguayo necesita volver otra vez a la historia para recuperar la trayectoria del que tiene que ser el dirigente sindical que tenga vocación de servicio. Me decía un compañero, el dirigente sindical no tiene fecha de vencimiento. Por eso lo voy a abracear el sindicalismo si vas a hacer servicio, pero si te vas a servir del sindicalismo, pues es lo mixtoña de hacer servicio. Entonces, quiero destacar esta parte. Bernardo, en ese punto, me gusta decir siempre que la lucha sindical no es una pasantía. Hay un tiempo en el que, ah, PNC, y muchos han hecho eso. De tal manera que primero apreciamos este gesto tuyo, esta recordación de los líderes históricos, este testimonio porque, Bernardo, eso que vos decís, nosotros podemos también certificar en este escenario y para el país y para también el nivel internacional que todavía hay reserva moral y política en el movimiento sindical paraguayo. Y uno de los compañeros que hasta hoy ha demostrado coherencia, honestidad, testimonio permanente, lucha sacrificada, es Bernardo Rojas. Ecocultura, Televisión Comunitaria, oportunidad para todos.